... ...en una jornada de puertas abiertas lo que hay que hacer es eso precisamente... ...ir y traspasarla porque seguro que lo que nos espera nos va a dejar más que entusiasmados... ...en el Centro Pilates de Enzoco es lo que han hecho... ...y los resultados para los que han aprovechado estos días no han podido ser más beneficiosos... ...unas jornadas que han propiciado que los amantes del pilates y del yoga... ...conozcan una disciplina a caballo entre ellas... ...y que sepan mucho más de este mundo donde cuerpo y mente están más que conectados... ...para nosotros todo un descubrimiento y de la mano de su gerente Anabel un paseo... ...y no sólo por sus instalaciones, ¿se vienen con nosotros? Sí, bueno hemos querido dar la oportunidad a todo el mundo... ...para que conozcan un poco nuestra metodología de trabajo... ...a través de las clases de puertas abiertas de una manera muy fácil... ...de poder probar las clases, sentirlas... ...y poder saber si realmente estás en el sitio adecuado... ...entonces que menos que poder hacer una jornada de una semanita... ...hemos propuesto varios horarios y entre uno de estos horarios ha sido ahora... ...a las seis de la tarde, están en plena pompa de su yoga... ...y bueno pues nada, aquí estamos... ...muy bueno hacer yoga porque, por muchas razones... ...ahora mismo la clase que tenemos de yoga terapéutico... ...en yoga terapéutico, el yoga ya de por sí es terapéutico... ...el yoga es una práctica, una disciplina... ...que es milenaria, que te aporta pues mucho... ...o que toca muchos factores a la hora del trabajo... ...no solo del sistema inmune, sistema neurológico... ...el sistema hormonal... ...a través de una adecuada respiración... ...podemos equilibrar mucho la energía... ...podemos calmar todo nuestro aspecto más... ...el aspecto emocional... ...quita un poquito el estrés, la depresión... ...y muchas más propiedades y beneficios que tiene... ...en la práctica del yoga, en este caso un yoga terapéutico... ...nosotros trabajamos con grupos muy reducidos... ...para que la atención sea muy personalizada... ...y así adecuar el movimiento a cada individuo... ...y ajustarnos lo máximo a su necesidad... ...prácticamente todo el mundo necesita yoga... ...cualquier colectivo, desde una embarazada... ...pues para la preparación del parto... ...para la conexión con su bebé... ...hasta una persona de una cierta edad avanzada... ...porque le viene bien... ...una manera muy suave de movilizar su cuerpo... ...de trabajar las articulaciones... ...de también conectar, lógicamente... ...de equilibrar todo... ...sin dañarse... ...siempre y cuando lo hagas en un sitio adecuado... ...con buenos profesionales... ...y que estén atentos a ti... ...corrigiendo tu postura, la alineación, etcétera, etcétera... ...desde también los niños... ...ahora es una... ...la verdad es que es una disciplina que se está abriendo al mundo... ...y que en Europa pues estamos acogiéndola muy bien... ...por el ritmo de vida que llevamos... ...el cuidado... ...afortunadamente el cuidado ahora... ...pues estamos un poquito más... ...somos más conscientes de que tenemos que cuidarnos... ...y que nuestra casa... ...que es nuestro cuerpo donde habitamos... ...pues es el gran desconocido... ...y a través del yoga... ...y a través del pilates... ...que pilates pues la verdad es que es una herramienta fantástica... ...porque cuida... ...también el aspecto físico en la persona... ...y también el aspecto emocional... ...porque también es terapéutico... ...yo es que para mí el yoga y el pilates van mucho de la mano... ...por eso nosotros tenemos también aquí una disciplina... ...que es pilates y yoga... ...en el que hay un especialista... ...que imparte clases de pilates profesional... ...y también de yoga... ...entonces hemos mezclado, hemos fusionado... ...que trabajamos con dos parámetros distintos... ...pero la fusión de ambas que no es fácil... ...lo hemos conseguido... ...y la verdad es que la persona que lo practica... ...pues termina de las clases pues muy bien... ...muy a gusto... ...y muy centrada y a gusto feliz... ...que es de lo que se trata aquí... ...en este espacio lo que queremos es que... ...cada cual que venga y que asista a nuestras clases... ...se quede y salga con la sensación de felicidad... ...sí, hay muchos tipos, modalidades del yoga... ...y es verdad que hay muchas modalidades del yoga... ...que cada vez se están como... ...¿cómo os lo puedo explicar?... ...como que estamos... ...americanizando un poco... ...a través de terminologías muy, muy... ...por ejemplo yoga flow ¿no?... ...que él también lo estamos proponiendo... ...un yoga más dinámico... ...pero la base es la misma... ...lo único que se potencian varias cosas pues... ...con objeto de adaptarnos también a colectivos diferentes... ...a necesidades diferentes, simplemente eso... ...la de este próximo jueves... ...es a las nueve de la noche... ...todavía quedan algunas plazas... ...lo digo por quien esté interesado... ...y es yoga flow, un yoga más dinámico... ...para unas personas que bueno... ...porque tienen quizás... ...digo entre comillas... ...por los yogicos ¿eh?... ...digo entre comillas... ...que tengan más exigencia a la hora física ¿no?... ...estamos hablando... ...que quieran algo más... ...aeróbico dentro del yoga ¿no?... ...respetando por supuesto los principios básicos del yoga... ...aquí, esta es una de las salas donde trabajamos... ...perdón... ...que es la sala de reforme... ...trabajamos con seis máquinas... ...como hemos dicho son grupos reducidos... ...al igual la sala que nos vamos a encontrar... ...eh... ...a continuación que es la sala de suelo... ...también tiene... ...seis colchonetas... ...siete colchonetas para el profesor... ...para que trabajemos de la forma más personalizada posible... ...pasar por aquí... ...podéis ver incluso... ...por la ventana la clase de yoga... ...después entramos ¿eh?... ...después pedimos permiso... ...y entramos que nos dejen pasar... ...es ella, la profesora Raquel... ...como veis hay tanto hombres como mujeres... ...que afortunadamente los hombres están... ...cuidándose un poquito más... ...esta es la sala de torre... ...esta es otra máquina con la que trabajamos en pilates... ...viene implícito el trabajo de suelo... ...tiene pues como veis muelles... ...de distintas intensidades... ...también trabajamos con fítbol, pelota grande... ...distintos accesorios del método pilates... ...que enriquece mucho el trabajo corporal... ...ya de por sí la máquina enriquece... ...porque te asiste mucho y desafía también... ...nosotros verdad que aquí trabajamos... ...al ser un centro especializado... ...hola... ...al ser un centro especializado... ...trabajamos para ir por la salud... ...y importante... ...para llevar a cabo y que tengamos... ...el mejor beneficio a través del método pilates... ...que trabajemos por niveles... ...y que las clases o los grupos sean lo más... ...más venidos posibles... ...para que... ...cada cual que lo practique... ...pueda obtener el 100% del beneficio... ...en esa sesión... ...que normalmente dura una hora... ...no es lo mismo... ...y eso yo hago mucho hincapié en las clases... ...y fuera de las clases... ...no es lo mismo que una persona... ...que esté haciendo pilates... ...pues con 20 años... ...no tiene la misma necesidad... ...de una persona que tiene... ...pues... ...cuarenta o sesenta... ...entonces... ...a qué intentamos que cada cual que venga... ...pues pueda practicar... ...la disciplina que practique... ...pero que... ...saque el mejor rendimiento". La disciplina se consigue con la práctica... ...y la voluntad de hacer ejercicios... ...que nos van a hacer sentir mejor... ...si además lo imparten profesionales como estos... ...el éxito está... ...más que asegurado... ...la salud y el bienestar... ...se trabajan... ...¿se apuntan a estar mejor? ...exhalando... ...miramos hacia la izquierda... ...mira la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.